Como el ejército del banco y datos de ANSES, nada, tener un contacto más directo con el jubilado. Los chicos vienen de la mitad y bueno, van a dar una pequeña charla. Así es. Bueno, mi nombre es Martín. Yo soy Jorge. Jorge. Somos de un área que depende de la Secretaría General. Se llama la Dirección de Redes por la Comunidad. Y la verdad es que nos dedicamos prácticamente siempre a esto y a trabajar en los operativos también. La idea sería, según los más o menos hablamos con nuestro compañero, digamos, que esté llegado acá, para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la introducción de ustedes en el tema financiero. Bueno, vamos a estar abiertos a las preguntas que les parezca también. Esto nace un poco de la idea de que cuando ANSES, como parte de prestado, pone en un cobro, o sea, se produce la publicación y la que te presentan los papeles, y se forma la publicación, nosotros veíamos que había una pata que estaba faltando, que era la capacitación, de alguna manera, de cómo ustedes recibían el plástico, con el cual después cobran, y llegaban al barco y decían, mira, entonces, la idea de esto es un poquito eso, adentrarnos en ese camino, y que ustedes puedan, si tienen dudas de ese nivel, se la puedan sacar con nosotros, y, bueno, explicarles un poquitito cómo funcionaría. En realidad, les vamos a ser bastante sinceros, esta es una capacitación que deberían dar los manos. Como eso no pasa, y los beneficiarios son ustedes, digamos, nosotros elegimos en este camino de tratar de acercarnos, y de que no pase las grandes colas, como ha pasado en un momento de pandemia, y, bueno, que ustedes puedan rápidamente hacer el trámite, si tienen que hacer las bebidas, los que tengan que hacer, transferencias con cualquiera de las operaciones bancarias que ustedes necesiten hacer, con las tarjetas que es la seguridad social, la tarjeta que se le da para el pobre su joven, y, bueno, lo puedan llevar adelante sin problema. La tecnología, digamos, sin lugar a dudas ha avanzado, o quizás desde que ustedes empezaron a trabajar, de manera considerable, y hoy por hoy, eso que antes era, quizás en las grandes nubres, por ahí en los pueblos se da un poco menos, esa salida social que era el cobro de una jubilación o una pensión, que era acercarse al banco, saludar al cajero, saludar al policía, esa salida social, en función de la pandemia, se ha perdido capaz un poco, y, bueno, la idea es poder intercambiar información con estas herramientas que tenemos ahora para utilizar. Les pregunto, ¿todas están jubiladas o jubiladas? Yo no. Muy bien, eso es importante, ¿sabes? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y el natal? Y el natal. ¿Y el natal? Pero, ¿qué es lo que no tenés todavía 60? No, tengo el 57. Ah, ¿viste cómo va a ser? Te faltan unos años. Te falta un poquito. Te falta un poquito. Te bajó, a eso es bueno. No, igual algunas cosas también podemos, digamos, charlar en función de, por ejemplo, para tu caso, no sé si sabés la cantidad de aportes que tenés, si es que tenés. Sí, sí, yo trabajaba en una fábrica de estilo, cuando dejé de trabajar, trabajé 24 años, pero pedí y generalmente, para todos los que no, de aporto, en algunos meses, bueno, me encontré con ese tipo de cosas, pero después de que dejé de trabajar, me hice monotributista voluntaria. Perfecto. Y pago en monotributo. Y pago en monotributo. 5 mil picos. Ok, perfecto. Pero tengo mi mamá, por ejemplo, que mi hermano sabe leer ni escribir, por eso me fui a afrontar por la fe. Le vi. Bueno, ahora, esperame que no hay eso, lo revuelvemos más en general. Pero yo tomaba tu caso, porque, si aún no tenés hijos, hijas. No, no tengo. Bueno, para el caso de una mujer, que tiene hijos, que está en edad todavía prejubilable, o sea, desde el año pasado, se incorporó a los aportes, lo que se llaman las tareas de cuidado, es decir, reconocimiento de un año de aporte por cada hijo que haya tenido una mujer. ¿Bien? Como muchas veces, o sea, sabemos, y saben, más ustedes, que yo, la mujer, o sea, eso imposibilitaba, o sea, la salida laboral, entonces, la idea esta es de reconocer un año de aporte por cada hijo. ¿Bien? También si es con discapacidad, es otro año más. Y eso digo, para las personas que están ahora, mujeres, ¿no? Con la edad de jubilarse ahora, o que ya han superado la edad, pero no llegaban a los aportes, muchas veces con estos años, llegan. Pueden llegar. Eso también digo, lo tomaba, digamos, para comentarlo. Así que, si ahora lo de la fe de vida, vamos a verlo, porque durante la pandemia estuvo suspendida. ¿Entonces qué? Me dijiste, ¿vos no estás jubilando? ¿Vos no estás jubilando? Tengo los papeles, ya estaba todo. ¿Ya está? En dos o tres meses. ¿Ya lo presentaste? Acá con el confirmar. Ahí está. ¿Quién más? Estás ahí sin jubilarse. ¿Vos? Yo, en mi 62 años, no me puedo jubilar. ¿Por qué? ¿Por los aportes? Por los aportes, porque antes nos daban el recibo, sí. Pero nunca aportaba los patroleros. Así que yo, no. ¿Y averiguaste cuánto, qué tenés? Si tenés alguno, ¿sabes? No, no, nunca ni has aportado nada. ¿Cero, cero, cero? Cero. ¿Tenés hijos? También te pregunté. Sí, tengo uno. Tenés uno, bueno. Es así. si, tu caso es complejo, ahora, igual le voy a contar algo. O sea, antes, no sé si me permitís, antes de entrar en la parte más específica de lo que hablabas, porque vinculado al tema, más de la cuestión de los bandos, de cómo manejarnos y todo eso con la cuenta de la Seguridad Social. Pero, algo que creo que es bastante importante, es el tema de las moratorias. ¿Bien? Ustedes saben que hubo unas políticas, primero fue entre 2005 y 2007, después de 2014, de inclusión jubilatoria, que se abrieron moratorias para aquellas personas, sobre todo mujeres, porque la gran mayoría fueron mujeres. ¿Mujeres por qué? Porque muchas, o sea, o tenían trabajo precario, o se dedicaron, digamos, a la casa, entonces no podían jubilarse. Bueno, con esa moratoria se jubiló muchas personas. ¿Qué pasó? Ahora, en el 2016 hubo una nueva ley que puso un límite de fecha en la moratoria, o sea, dejó solamente una y le puso un límite de fecha, que se vence ahora, en junio. Es decir, que hasta junio ya hay posibilidad de moratoria y después hay que ver cuál es la nueva legislación que surge. Yo creo que la idea desde el Estado, desde el gobierno actual, es poder, digamos, ampliar. Porque ahora el corte de moratoria, es decir, lo que vos podés comprar, conoces, ¿no? Es hasta el 2003. Es decir, que te queda ahí un bache de años que no vas a poder acceder si no tenés ningún aporte. Como tu caso, como en muchos casos. Sobre todo son mujeres, digo, por esta cuestión de la, ¿cómo es? De la diferencia en términos laborales. ¿Y cuál es la solución para ellas? Por eso, ahora, la situación es que ahora no llegás a la, por los aportes. Si hacemos la cuenta, no llegás. Te explico por qué. Vos, ¿en qué, tenías 18 años? Vos me dijiste que tenés 62. O sea, que jamás hacer la cuenta, naciste en el 60. ¿En qué año naciste? ¿En el 60? En el 60. O sea que en el 78 tenías 18 años. Entonces vos podés adherir cada moratoria que entre, cuando vos tenés el 18, o sea, en el 78, hasta el 2003, que es el corte. Es decir, 25 años. ¿Bien? Te estarían faltando 5, porque son 30 años, ustedes saben, ¿no? Estarían faltando 5, tenés un hijo, ahí se suma un año más, estarían faltando 4, tenés 62, o sea, cada dos meses es un mes, cada dos meses que te pasas, es un mes que aplica de aporte, o sea que te faltarían 3 años, no tenés, o sea, hoy no hay posibilidades, que vos te, que, ¿cómo es tu nombre? Por la moratoria vigente hoy no tiene la moratoria. Exactamente, como dice Ferdinand Lidia, con la moratoria actual, que tiene ese corte en el 2003, no podés acceder a la jubilación. O sea, si esto se mantuviese así, lo que podría hacer Lidia recién, cuando cumpla 65 años, es ir a lo que se llama pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de una jubilación mínima. ¿Bien? Entonces, lo que se está hablando, si seriamente, es que ahora, como se vence esa legislación que puso, digamos, este límite a la moratoria, y que puso también ese tope, digamos, en el 2003, se vence en junio, o sea, seguramente, o sea, va a haber un tema ahí de discusión, sinceramente, digamos, la idea es que se pueda extender los plazos para que mucha gente, digo, de tu edad, de tu generación, que está en esa situación, pueda acceder a, jubilación, ¿no? Después se le dé cuenta, digamos, lo que va pagando por moratorio, como pasó, digamos, en los dos programas anteriores de inclusión previsional.